hola que tal estamos de vuelta en motorsport manager y bueno estamos en catar estamos en el gran premio de doha si habéis visto la clasificación sabréis que bueno tuvimos una clasificación bastante desastrosa salimos bastante atrás en la parrilla así que la estrategia a seguir es la habitual de cargar el coche a tope e ir lo más largos posible en boxes así que no tenemos tampoco mucha muchas ventajas lo mismo para los dos y vamos a ver neumáticos neumáticos duros son 44 vueltas 44 cuánto le aguantaban los neumáticos 34 pero yo creo que van a ser menos así yo creo que si le pongo nuestro motor también es bastante eficiente en este sentido vale creo que 26 vueltas puede estar bien y para van der maten que aguanta bueno aquí no las aguanta tanto qué raro a lo mejor es que molly ha empezado a saber cómo tratar mejor los neumáticos y no gastarlos tanto pero bueno van der maten le voy a poner dos vueltas más de combustible y bueno a ver qué tal sale la estrategia es una carrera larga hay que tener paciencia y dejar que la estrategia pues venga hacia nosotros no le arrancamos pero parece que nos pesa bastante el culo nos estamos yendo un poco hacia atrás nos estamos yendo un poco hacia atrás ok nosotros lo que lo que queremos es ir largos así que empezar a ahorrar gasolina y neumático que no soy algún tipo delick ah ahora ya 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 Tenemos a Pierre-Marie que nos está aquí detrás tocando las narices Mientras que la Uprecht con neumático blando ya ha subido muy arriba Pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestra carrera, ojo Alpizar me parece, no sé si va por delante nuestro, creo que sí Pues una posición más para nosotros, la lástima es que no ha salido el safety car Aunque se nos hubiera venido bien Estoy esperando a que se carguen un poco las baterías para empezar a aplicar el turbo El problema es que veo que los neumáticos están subiendo de temperatura Hace bastante calor, como es normal en Doha Bueno, creo que en la próxima vuelta ya empezaremos a usar el turbo Que no queremos que la gente se distancie demasiado Vale, Van der Maten listo Turbo en marcha Vale, Molly voy a ponerlo en la zona revirada, esta que viene aquí Bueno, nos hemos gastado casi todo el turbo con Molly Pero al menos hemos avanzado muchas posiciones Vale, aquí ha hecho una adelantada imposible por el exterior Y es eso, parece que el turbo en esta zona de aquí Parece que funciona muy bien Así que intentaré usarlo en esta parte Y ya está listo ¡Vamos a ver! A ver, de momento los de delante están conservando mucho las ruedas. Pensaba que ya tendrían que empezar a derretírselos. Hay mierda, que me he dejado a Molly con el turbo puesto. Pero bueno, poco a poco ya estamos pillando a Piermaria, que es el que va con medios. Somos los primeros, aunque hoy está conservando muchísimo la goma blanda. Pero bueno, estamos ahí, ahí. El problema es que ahora las ruedas van a empezar a quemarse. No, 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 no. Vale, tenemos a Van Der Maten, décimo. Primero con neumático que no sea blando. El Aptool este ya está, será el primero en entrar en boxes, parece ser. De todas maneras, me parece que los neumáticos están aguantando bastante. Voy a pedirles que fuercen la máquina. Y bueno, ya tenemos a los dos coches rodando juntos. 14 vueltas para la parada. También aprovecharemos ahora para recargar un poco los turbos. A ver, la gente de delante tendría que empezar ya a parar en boxes. Vale, aquí estamos perdiendo un poco de tiempo. Voy a poner los neumáticos a refrescarse. Que bajen de temperatura. Y ahora sí, ahora sí que hay gente entrando en boxes. A ver qué hacen. Ponen blandos usados. Así que estos van a dos paradas. Con lo cual ahora mismo los tenemos por delante. Vale, la temperatura de las ruedas que mejora. Abdull ha puesto medios, pero todos los demás están poniendo... Bueno, no, Faccione parece... Faccione pone duros y debe ir ya hasta el final. Así que tenemos diferentes estrategias. Vale, hemos bajado un poco la temperatura, creo que podemos volver a correr normal. De hecho, los que han parado, que es a partir del 14, los tenemos ya bastante pegados al culo. Vale, hay más gente parando en boxes. Entonces... Ok. Vale. La UPREG para ya hacer reparaciones, esto es interesante. Al mismo tiempo que Van der Maaten adelanta a Pierre-Marie, así que son buenas noticias y la UPREG va hasta el final. Uff, mal asunto. Ahora sí que un septicard nos vendría de perlas... La UPREG. La UPREG. La UPREG. La UPREG. ¡Gracias! Bueno, pues estamos segundos y terceros, obviamente sin pasar por boxes, pero estamos siguiendo justo la estrategia que queríamos hacer. Y tenemos a Van der Matten líder. Uy, Driscoll también ha pasado... bueno, había pasado. Ah, porque ya ha entrado en boxes. Vale, tenemos que intentar aguantar el máximo de vueltas que podamos. Ok, Driscoll se queja de los números. No son automáticos, pero es normal. Y es eso. Cuanto más vueltas estemos fuera, pues menos vamos a tener que cargar para llegar al final. Me voy a venir con Driscoll, que es la primera que hará la parada. De hecho, Herrera y Sput a lo mejor hacen la segunda parada antes que nosotros hagamos la primera. Vale, le quedan dos vueltas. Abriremos un poco de turbo en la zona virada. Y parece que Pierre María va a entrar en boxes. Vale, Driscoll lo hace en la siguiente. Vale, con esto debería ser suficiente. Sí, Herrera y Sput han hecho dos paradas. Vale, van der Maten que apriete ya. También le faltan un par de vueltas. También le faltan un par de vueltas. Bueno, no hemos salido en una posición maravillosa. Y van der Maten que también tiene que entrar. De hecho, Driscoll que aprieta el neumático. No, no. vale, Van der Maten sí que ha salido en una buena posición y más que ahora con el turbo a tope va a subir perfecto, pues ya hemos hecho los pases por boxes ahí, qué pena, intentaba buscar la vuelta rápida que son dos puntitos que nos podríamos llevar bueno, que toco en Van der Maten que estamos achuchando a la Uprec porque Cruis tiene que parar vale, quedarán 13 vueltas en principio deberíamos tener con Van der Maten deberíamos tener neumático de sobra bueno, vamos a ver Me preocupa a Driscoll, que no le aguanten las gomas, yendo a este ritmo. Hombre, Cruyff por fin para en boxes, y Van Der Maten se coloca al líder. Pues a lo mejor voy a tener que pensar en hacer las estrategias de manera diferente y pillar el patrocinador más arriesgado para que me cuente en carrera y olvidarme de la clasificación. Porque veo en las últimas carreras que lo hacemos fatal en la Cali, pero en carrera estamos dando mucha guerra. De todas maneras faltan nueve vueltas. Nueve vueltas que son muy largas. Ah, mierda, la Uprecht viene ahí con el turbo, ya que precisamente quería que Van Der Maten descansara un poco. Nada, Driscoll no consigue... No consigue subir. Siete vueltas para el final. Luis, que tiene una pieza jodida. a ver si a eso le hace correr menos. De momento Van der Maten parece que va bastante sobrado, pero lo que me interesa es que Driscoll suba de posición, o al menos estamos ya a una posición de los puntos, uh, Lauprec que se va para atrás. Moyá se ha acercado un poco, pero bueno, vamos a meter, ojo, Moyá se acaba de estrellar. Vaya primo. Vale, pues ahora sí estamos con Driscoll en posición de puntos, pero hay que conservarla y no me lo van a poner fácil. No, obviamente no. Mierda, pues qué puta, porque a Moyá le podía quitar puntos a Lauprec. Ignora. Hay que acabar la carrera. Vale, ojo, que aquí están usando el turbo para acercarse. Vale, ojo, que aquí están usando el turbo para acercarse. Está perdiendo posiciones. Ah, mierda, que me quedo sin gasolina con Driscoll. Pero creo que los neumáticos de Pierre-Marie deberían aguantar igualmente. Dos vueltas. Y vamos, líderes. Estoy pensando si abrir aquí el turbo. Vale, último apretón. Vale, último apretón. La victoria no se la quita nadie a Van der Matten, pero a ver si podemos sumar más. No, hostia, ¿por qué trazan tan mal esta curva, tío? Bueno, pues no, al final Molly no ha sumado puntos. Pero bueno, una victoria importante y la verdad que no acabo de entender por qué hacemos tan malas clasificaciones. Y en cambio en carrera nos van tan bien las cosas. Lo que no estoy seguro es si le recortamos puntos a Yuma. Porque se han quedado... Segundo son seis puntos, me parece. Y quinto son... Quinto son dos puntos. No me acuerdo ahora. Así que serían ocho más diez. Creo que sí, creo que... No es que le recortemos muchísimo. Pero... Vale, diez. Sí, ocho. Le recortamos dos puntos. No es mucho, pero al menos nos llevamos... Nuestra copa de oro. Hemos ganado y eso que no ha habido safety car. Y lo que digo, me sigue extrañando muchísimo cómo es que en clasificación hacemos tan mierda de carrera. Tan mierda de clasificación. Y en cambio en carrera... Pues es esto. Aquí hemos ganado en Phoenix también. Mira, Luis Van der Matten de hecho se pone líder de pilotos. Y nosotros, bueno, pues estamos un poquito lejos aún de Yuma. Pero bueno, estamos ahí peleando de tú a tú con un coche claramente inferior. Y con unos pilotos que tampoco son la octava maravilla del mundo. A ver, esto fuera. 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 Vale, espero que la directiva esté satisfecha. Que últimamente estaba un poco... Se habían mosqueado un poco. Y aquí, bueno, no ganamos tanto dinero como me hubiera gustado. Pero es eso. Creo que vamos a tener que cambiar nuestra estrategia. Nuestra manera de enfocar los premios de los patrocinadores. Porque es eso. A lo mejor nos sale a cuenta pillar un patrocinador súper agresivo. Olvidarnos de la clasificación. Y ir a por la carrera. Uh, bueno, ojo, eh. Que en Pekín habrá lluvia. Así que aquí tenemos que aprovechar nuestra ventaja sobre el agua. Así que aquí también tendremos que usar un patrocinador agresivo. Vale, y hemos perdido dos espacios. Pues así que se viene, se viene pasta. A ver qué mecánicos basura todos. Vale, lo que tenemos que hacer es renovar. Estamos a mitad de temporada. Hay que renovar a todo el equipo de boxes. Que si uno se olvida. Después nos vamos a la mierda. Porque además no te avisan, ¿sabes? De que se les están acabando los contratos. Desaparecen todos. Y... Y después volver a formar un equipo competente. Pues cuesta bastante. Perfecto. Todos renovados. Tú, cámbiate por este. Que este está pidiendo... Está pidiendo la jubilación directamente. Tú te cambias por este. Vale, este de aquí de combustible. Estoy pensando aquí en meter de combustible. Porque podría cambiar a este de aquí que es 16. Y para las ruedas tendría que meter a este de aquí. Vale. Pues tú, cámbiate por este. Y... Tú por este. Muy bien. Perfecto. Pues ya tenemos... Equipo de boxes. Vale. Aquí saldremos... En los periódicos del domingo. Porque... En las del sábado. Vamos a tomar por saco. Vale. Aquí sí. Aquí salimos en los titulares. Que además... Van der Maten se ha puesto líder de la clasificación de pilotos. Y bueno. Aquí en la fábrica seguir trabajando. Bien. Ya nos llegan... A ver que sean buenos. Vamos a ganar un millón por carrera seguro. Durante las próximas seis carreras. Vale. Coche reparado. Aquí están trabajando en el rendimiento. Que lo van a acabar justo para... Cuando nos vayamos a Pekín. Así que solo faltará... Que la instalación de frenos... Pues llegue a la fábrica. Y lo tendremos todo completo. Vale. Más patrocinadores que nos llegan. Viking. Sí. Estados Unidos... La pena de este es que ya hemos pasado el gran premio de Estados Unidos. Porque si no... Pillar... Pillar este de Transantártic... No te da mucho. Pero... Si vas a Estados Unidos y haces... Bueno. Hay que hacer segundo superior. También esto es más para cuando... Cuando tienes un coche guapo. Nada. Me quedo con Viking. Por supuesto. Venga. Dos millones más. Ya... Ya estamos casi para... Habíamos dicho de mejorar el centro de conducción. Para poder sacar ya suspensiones épicas. Vale. Y ahora sí. Estamos casi a tope. De equipos publicitarios. Pues aquí seguimos subiendo en el escalón. Pero obviamente la suspensión nos sigue fallando. Vale. La Internacional corre en las Ardenas. Por lo que podemos ver aquí. Circuito que no tenemos nosotros. Así que a ver si... A ver si subimos de categoría. Distracciones. A ver qué pasa. Fan de la mona. Bueno. Ya están con comerciabilidad a tope. Pista de pruebas. Ya. Bueno. Lo de nuestros motores. Los motores son específicos. Pero... Pero sí. La pista de pruebas... Está en la agenda. A ver. Le decimos esto. Que le baje un poco la moral. Pero... Decisión un poco salomónica. Muy bien. Y en la fábrica. Pues ya han acabado de... De hacer todas las piezas. Bueno. En frenos. Ole. Hemos subido... Bastante. Y eso que estamos... Desarrollando... Bueno. Estamos... Haciendo el edificio. Está aquí en construcción. Que nos permitirá tener frenos todavía mejores. Así que es esto. Si conseguimos... Tener los mejores frenos. Pues... Es esto. Yo creo que va a ser... Yo creo que este campeonato lo va a ganar Yuma. No porque... A ver. Yo me voy a esforzar por ganarlo. Pero... Pero no creo. A lo mejor ganamos el de pilotos. Pero por equipos. Me parece que los dos coches de Yuma. Están muy fuertes. Entonces. Yo creo que lo suyo sería... Conseguir las suspensiones épicas. Para hacer que esto crezca un montón. Y cuando tengamos ya las suspensiones épicas. Sí que podremos empezar a tener... Los mejores coches. Entonces ganaremos nosotros el campeonato. Y podremos sacar la pista de pruebas para los motores. Y ya entonces. Cuando tengamos creo estos tres. Podemos plantearnos ir a la categoría superior. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí. En el próximo vídeo volvemos a China. En esta segunda carrera. Que para mí no es muy necesaria. Correr dos veces en el mismo país. Pero bueno. Y la ventaja es que tendremos... Bueno. Tendremos tormenta para la carrera. No sé si en clasificación tendremos lluvia o no. Pero bueno. Promete ser también un fin de semana divertido. Así que lo dejamos aquí. Y nos vemos con más en el siguiente. Hasta pronto. Y nos vemos en el próximo vídeo.